Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Bandolero7.0 y bienvenidos a Micra. Hoy os traigo otro complemento totalmente gratuito, toda la lana. ¿Te gusta la lana? 16 colores no te bastan. Toda la lana incluye lana de cientos de colores para ti. Por fin esa casa rosa brillante está a tu alcance. Cientos de nuevos colores, conduce un vehículo lanudo y colorealo como quieras. Alfombra y muebles de lana y muchas cosas más. Ahí lo tenéis, todo lo que podéis construir, ¿de acuerdo? Todos los colorines, mirad que gracioso, hasta el coche y todo. Ok, todo rosita. Estupendo, ahí tenéis la casita, ¿vale? Y ahí todos los colorines de alfombra de lana. Pues nada, un saludito, descargarlo totalmente gratuito. Chao, chao.